¡Bueno, bueno, bueno, hermanos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal! ¡Bienvenidos al...! ¡Oh, my fucking God, hermanos! ¡Oh, my God! ¡Sé que los no vais esperando, por favor! ¡No pido, compañeros de la beta-lumbia! ¡Bienvenidos al... ¡Fora 7! Sé que tenéis muchas ganas, así que me encantará que este vídeo... ...tenga muchísimos likes. No voy a decir una cifra. No voy a dejar una cifra para que lleguéis. Simplemente, si os gusta este tipo de vídeos, si os gustan los Folamemes... ¡Reventad! ¡Reventad ese botón, hermanos! Ahí está, en plan... ¡Pam! ¡Pam! Estoy muy tonto, lo sé, lo sé. Me acabo de levantar de la siesta, hermanos. No... no me lo tengáis en cuenta, ¿vale, compañeros? No me lo tengáis en cuenta. Aparte, voy a abrir una nueva sección dentro del Folameme, que lo mismo luego lo hago en plan... ...como si fueran vídeos diferentes. Va a ser una copia de... ...Meme Review, que hace PewDiePie. Va a ser, básicamente, reaccionar a los memes más conocidos de la semana o del mes... ...y ponerles una nota. Me voy a mojar, hermanos. Me voy a mojar. Una nota del 0 al 10, de lo que me gusta. En la escala memética, hermanos, yo pondré un número, un número. Así que, venga, vamos a empezar. Dale ya, Juan. Dale ya, Boa. Antes de analizar el meme, hermanos de los dinosaurios, por supuesto que es con el que vamos a empezar hoy. Hay que hablar, hay que hablar de la historia, la historia del meme de los dinosaurios. ¿De dónde vino, hermanos? ¿De dónde vino? No tengo ni idea, sinceramente. O sea, no tengo ni idea. Vamos a averiguarlo, compañeros. Origen meme dinosaurios. Y ha aparecido esto. Callaros, viejos lesbianos. ¿Qué lo dices? Es que no hace gracia. ¿Lo lees? Hace gracia. ¿Lo dices? No hace gracia. ¡Oh, Boa! Por lo que estoy leyendo aquí, hermanos, el meme viene de un videojuego de Facebook... ...que se llamaba Jurassic Park Builder, que era básicamente de la peli de Jurassic Park, vaya. Lo cual es menudo LOL porque pensaba que iba de otro videojuego. La verdad es que cojones de la madre, tío, eh. Calle ese viejo lesbiano. Es que no tiene ningún tipo de sentido este meme, tío. No tiene sentido. Creo que es el típico meme, hermanos, que no tiene sentido, pero la gente es súper pesado con él. Y al final, tú tuiteas un puto meme. Es lo que me ha pasado a mí. Al principio no tenían sentido, los odiaba y al final he terminado tuiteando yo el mismo meme. Porque como no tiene sentido, todo el mundo sabe que no tiene sentido. ¡Mola! Y eso es lo que hace gracia, hermanos. ¿Cuándo un meme se hace meme? No lo sabemos, hermanos. ¿Qué vino antes? ¿El meme? O... O... No sé, no sé. Me he quedado sin ideas. Estoy tontísimo, hermanos. Como este tweet mío, hermanos, no me lo tengáis en cuenta. Fue de noche, hermanos. 1700... 1700 personas han dado like a este tweet. Me siento bastante halagado, la verdad. Mola la respuesta de Wiza, fresh. Wiza, compañero. You know my language, ma boah. You know my language. La cosa, hermanos, es que el juego de Facebook traía una gran variedad de malditos dinosaurios. Evidentemente, cada dinosaurio tiene como su... Su... Su cosa, su meme, su meme, su frase. Tú, si te haces una foto ahora mismo, puedes perfectamente hacer un meme de esa foto. La cosa es que ese meme lo mismo te hace gracia cero y todo el mundo le hace gracia cero. ¿Cuál es el problema de este meme? Para mí, por lo menos. Que aunque no haga gracia, la gente ha sido pesada y pesada y pesada y pesada. Evidentemente, si un chiste te lo repiten 28 veces, la propia gracia del chiste es que no hace gracia. Y es lo que ha pasado. Creo que la propia gracia de este meme es que no hace gracia. Más que nada puede enrabiatar. No sé si me estoy explicando, pero en fin, vamos para allá. Puse un tuit el otro día, puse... Pasadme los memes de dinosaurio, hermano. 1600 me gustas. Ok, hermanos, ok. El primero. Baby, la vida es un ciclo. Es un puto dinosaurio, hermanos, con las gafas de Bad Bunny y evidentemente haciendo honor a una canción de Bad Bunny. ¿Te ha hecho gracia? ¿Eh? A mí no, compañeros. No, pero... pero quizá un poco. Lo bueno es que la contestación de este tuit es otro tuit y otro meme de dinosaurios. Ríanse para que se vaya. Es la puta cara de este dinosaurio, hermanos. Es la puta cara de este dinosaurio, da puto asco. Y luego hay otra contestación a ese tuit que cae ese hombre horrible. Es como que no tiene sentido, hermanos. El origen del meme evidentemente es latinoamericano porque utiliza palabras latinas. También, como podéis ver, hay un montón de faltas de ortografía que tampoco tienen sentido, pero que... Alargan la gracia del meme, digamos, ¿vale? Pero luego hay memes bastante malos. Este, por ejemplo, que haya ese hombre horrible, no renta. No renta. Me comparas ese con este, hermanos. Y... y este pues hace más gracia, ¿no? ¿Estoy hablando de dinosaurios? ¿Estoy hablando de putos memes de dinosaurios en el día de hoy? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad estoy hablando de dinosaurios? O sea, ¿hola? ¿hola? ¡Hola, folagones, tonto o qué? En mi puta vida me he imaginado a hablar de memes de dinosaurios, te lo juro, ¿eh? Luego tenemos este... No me gustó... No me gustó tu chiste, bórralo, porfa. La cosa es que para que te intenta hacer gracia te tienes que... Imaginar a ese puto dinosaurio, hermanos, diciendo y tuiteando, ¿sabéis? Imaginar a este puto dinosaurio tuiteando. No me gusta tu chiste, bórralo, porfa. Es que... ¡Eso es lo que hace gracia! Por lo menos es lo que a mí me llega a hacer gracia. La verdad es dura, pero más dura mi verdura. Madre mía. ¡Madre mía! No se burlen, lo dice en serio. ¡Ah, poa! ¡Ah, poa! Es el típico meme que no te produce carcajada, pero te produce un... Así que la nota del meme debería ser un... Bueno... Este es muy bueno para contestar a la gente. Imaginaos que pones un tweet y alguien te contesta con algo que no tiene ningún tipo de sentido. Pues tenemos este meme, hermanos. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Y la puta cara del dinosaurio, que es la hostia, tío. Nadie me lo niega. La cara, tío. La cara del dinosaurio es... Es algo... Que, 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 que... Indescriptible. Que me lo imagino ahí... ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Me lo imagino con esa voz totalmente, tío. 100%, ¿verdad? No sé. Déjame capturar esta humillación. What the fuck? ¿Y este vídeo? Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. ¡Culo! Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. ¡Culo! Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. ¡Culo! ¡No he querido verlo! ¡No he querido verlo! ¡Qué polla ha sido esa mierda, hermanos! ¡Qué, qué polla ha sido esa mierda! ¡Pira, mija! ¡De puro esquivarme, toritos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, eso sí me ha hecho gracia, ¿vale? ¡Eso sí me ha hecho gracia! Vale, no, no, ya está, ya está. Vale, ya está, ya está. No, no habremos más de memes. ¿Qué ha pasado de este mundo? ¿De su gente? ¿De sus viejos lesbianos? ¡Ja, ja, ja! Me los imagino así hablando, tío. Me imagino al puto T-Rex titeando con esas manitas, tío. Es como... ¡No puede ser! Vale, ya está, ya está. Ok, nota final, compañeros. Con sentimientos encontrados, hermanos. No sé si merece un puto cero porque no hace una gracia escandalosa. Merece un maldito diez. Porque... Ha sido totalmente viral. El meme este de los dinosaurios ha sido viral cien por cien. Siguientemente, chicos, no quiero ser objetivo. Soy subjetivo cien por cien. Es decir, es mi puta opinión. No sé de hecho que dejéis en los comentarios que nota le pondríais, vaya. Pero en mi caso creo que va a ser... Demosle un seis. Un seis. Un... Bueno, no está mal. Puedo vivir con ello, pero también puedo vivir sin él. También te lo digo. La cosa es, ¿cuándo va a desaparecer este puto meme? Porque llevamos ya dos semanas con ello, hermanos. Y es que es increíble. Tweet que pongo y la primera respuesta es de un meme de dinosaurio. What the fuck? Es como el viejo señor ese que tiene las gafas en plan por aquí. Venir. Venir a por mí, pero con la cara destapada. ¿Eh? Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo. Hijos de puta. Venir. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Venir a por mí, hijos de puta. Creo que no es la frase entera, pero me da igual, hermanos. Se ha entendido, ¿verdad? Creo que sí. En fin, compañeros, se va a llamar un maldito seis. No está mal. Un not bad. Un bien. Aprobado bien. Esperamos a ver cómo liga a un suscriptor mío, compañeros. Claro que sí. Una conversación entre un tío y una chica, o no sé, la verdad. Pero dice, ¿y a qué juegas? El tío ahí intentando ligar. Pues últimamente me dice al Overwatch. Rayos, no lo tengo. Yo soy Nintendo forever. ¡Ja! ¡Sí! ¡Viva el Wii! ¡Viva el Wii! ¡Viva el Wii! ¡Viva el Wii! ¿En qué puto momento, hermanos? Se llama el Wii y no la Wii. ¿En qué puto momento? El PlayStation. Dice el PlayStation. Es la Play. La puta Play. Pero vaya, que la tía dice, viva el Wii y el tío dice, oh, aquí tengo que meterlo, hermanos. Oye, cuando quiera jugamos a la Wii. El tío aprendió de mí, hermanos. ¿Cómo ligar? Pues bien, bien. Parece que sabe ligar, compañeros. Bien. Y ahí está la chica mandando una foto, hermanos, y dice, cuando quieras la conecto. Parece que la tía no me sigue, no es fan mío. No he entendido la referencia. El tío hizo all-in, metió todas las fichas posibles y la tía, pues... Bueno. Bueno. Es posible. Es posible. Aún puedes ganar este partido. Vale, bueno, chicos, voy a dejarlo por aquí. Espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like si habéis llegado hasta aquí. La verdad es que no estaría nada mal. Yo me despido, hermanos, que tengo ganas de jugar a Fornite. Me acabo de levantar de la siesta y tengo ganas, ¿vale? Tengo ganas. Dejadme... Dejadme más, ¿vale? En fin, chicos, gracias por el apoyo. Sois increíbles. Millones y millones de gracias. Si queréis más vídeos de estos, evidentemente, ahí está. Apoyadlo a tope. Y yo me despido aquí, chicos. Venga, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye-bye. 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 Bye-bye.